Bienvenidos, es un placer saludarlos. Cerca de 2.000 teléfonos celulares son los que se pierden o se roban mensualmente, por lo que a partir de este jueves entrará en vigor el convenio entre Telefónica y Telcel para inhabilitar de forma permanente los celulares que sean denunciados y reportados como robados. Si los ciudadanos reportamos nuestro teléfono robado, vamos a evitar que alguien lo utilice, que alguien más le vuelvan a robar un teléfono porque no va a tener ningún sentido hacerlo. Vamos a contribuir a que esos teléfonos no se utilicen para delitos de extorsión y de nada de esa naturaleza. Más de 8 millones de pesos anuales destina el DIF Hidalgo en programas y asistencia social para adultos mayores. Sin embargo, y tomando en cuenta que en el Estado son cerca de 240.000 los que viven en condiciones vulnerables, será necesario continuar e incluso incrementar las acciones dirigidas a este sector. Que en 10 años se espera que se duplique la cantidad, cuestión que nos obliga a seguir creciendo en la parte de infraestructura, en la parte de espacios que permitan la atención de este sector de población. Del 17 al 23 de octubre se llevarán a cabo las jornadas de cirugía y paladar en nido, durante las cuales también se atenderán casos de polidactilia y secuelas de quemaduras. La meta es de 100 a 150 cirugías. Los servicios son para la población abierta y no tendrán costo alguno. Hidalgo se encuentra en el segundo lugar en México con casos de labio y paladar en nido, por lo que hacen falta centros especializados ubicados en zonas más estratégicas como la Huasteca y la zona Otomitepegua. No tenemos una estadística exacta, pero de que hemos intervenido a más de 4.000 niños en estos últimos 30 años, yo creo que sí. Existe un proyecto de fundación gigante para instalar en Napan una clínica especializada de labio y paladar en nido, a la que también podrían asistir personas de otros estados a recibir consulta y tratamiento. Hay muchos pacientes en Capeche, en Chiapas, en el estado de Oaxaca, entonces este tipo de pacientes se trasladarían aquí a esta clínica, que sería una clínica de recuperación, una clínica de terapia de lenguaje y hasta de asesoría psicológica. Agradezco su compañía, más información a través de elvistobueno.com